Pues vamos a ver, este es un debate que vamos a iniciar inmediatamente, es un debate abierto, pero con los siguientes contenidos ya reales. Contamos con un core inicial de esos 13 compañeros. Tenemos una estrategia acordada con la Sociedad Española de Patología Digestiva, la Sociedad Española de Calidad Asistencial y Sinmedica Pentax, de extender la oferta formativa a otro grupo de líderes, pues incluso para llegar finalmente a una estrategia de alrededor de 100 líderes que quieran incorporarse a este proyecto. Por lo tanto, la primera continuidad es presentarlo en este encuentro de líderes digestivos, es que todos los que estáis aquí sois personas invitadas a empezar pasado el verano el módulo de formación con las mejoras que vamos a introducir gracias a que el grupo inicial pues ha hecho todos estos comentarios, incremento de casos prácticos, etc. Por lo tanto, el primer tema es que recibiréis una invitación formal para participar en ese módulo de formación a lo largo del próximo otoño. El segundo tema es que para el grupo inicial, para el grupo de los 13, vamos a empezar a la vuelta también del verano en septiembre a entregarles la cartera de servicios, a integrarles la descripción de los procedimientos gastroscopia y colonoscopia, que ya está muy avanzado, y también una propuesta inicial del resultado de esa búsqueda bibliográfica que incluye una serie de indicadores de estructura, proceso y resultados para que ese core empiece a trabajar en la mejor optimización y validación, en su caso, de una propuesta conjunta de la Sociedad Española de Patología Digestiva y de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, de una base de estandarización o normalización. Sin duda alguna, esto tendría el objetivo de que, terminada esta fase, los servicios que se considerasen interesados y en condiciones, en principio de ese grupo de 13, ojalá los 13, pero si no, los que puedan o quieran incorporarse, empezarían a pilotar esos procedimientos, esos registros y compartir resultados. Sin duda alguna, se os alcanza que esto implicará una estrategia de consolidación en los diferentes servicios que incluirá, como no puede ser de otra forma, la integración en los sistemas de información, la introducción de costes, pero fundamentalmente lo que nosotros ganamos es estandarización del nomenclétor, de la nomenclatura, estandarización del proceso en cuanto a guía, pero sobre todo ponernos de acuerdo en qué tipo de resultados vamos a utilizar y cómo los vamos a medir en los diferentes centros. En paralelo, y esto es muy importante, hemos detectado en la fase inicial que cada uno tenemos nuestros problemas y cada uno vamos aportando nuestras soluciones y, por lo tanto, el tercer objetivo, primero es la estandarización de cartera, el segundo es definición de indicadores, básicamente, y procesos comunes, y ligado al pilotaje de los mismos, pero el tercero es muy importante. El tercero, primero de los 13 y después de los 100, será tener una comunidad de intercambio de experiencias. Cuando alguien en su servicio, en su hospital, aborda la solución de un problema, la idea es crear una casuística compartida de tal forma que todos aprendamos de todos. Esta red es el objetivo principal final que tenemos, es decir, y lo voy a decir claramente, que seamos los propios responsables de las unidades digestivas, los que protagonicemos y lideremos la gestión de los procesos en España y, por lo tanto, la información sea propiedad nuestra, no en el sentido de propiedad intelectual, me refiero a económica o de eso, sino información que nosotros generamos, que nosotros utilizamos, que nosotros compartimos para podernos comparar y mejorar. Y esta es la propuesta. Por lo tanto, fases, septiembre, oferta al Grupo Core de continuar con el proyecto, ya validando, optimizando y mejorando lo que es la descripción de los procesos, los indicadores, etcétera, cartera de servicios, creación ya de una comunidad de casuística relacionada con gestión, que al principio será endoscopia, pero luego podremos extender. Y, entre tanto, mientras este Grupo Core termina esta tarea, que será aproximadamente principios de 2016, finalización del periodo de formación, pero formación no entendida como hago el curso y luego, en fin, me olvido, sino formación simplemente para tener un lenguaje común, una formación común, e incorporación de ampliación de la red a esos 100 centros que aspiramos, donde ya desde el principio se integren en la comunidad de intercambio de experiencias y, a su vez, pueda extenderse el modelo del pilotaje, después ya se pueda convertir en un proyecto vinculado a inteligencia digestiva, como decíamos antes, para lo cual os animo a que participéis, visitéis en cualquier momento la nueva sección que se va a abrir en nuestra página web, que se va a llamar Conocimiento e Inteligencia Digestiva, y que tendremos la posibilidad de presentar mañana durante el Simposium SPD, que sabéis que es una novedad que también tenemos este año, en la cual pretendemos presentar todos estos desarrollos y estos proyectos. Que podáis asistir al Simposium, conoceréis esta herramienta de primera mano, pero básicamente consiste en poder reutilizar la información que nosotros mismos obtenemos de nuestras unidades para que nos permita conocer mejor nuestro propio servicio y, al mismo tiempo, conocer mejor la actividad. Esta es un poquito la idea, esta es un poco la fuerza de continuidad y abrimos un debate, si os parece, o comentarios o lo que os parezca oportuno. Bueno, yo os pregunto, ¿os animaríais a participar en el proyecto a partir de septiembre-octubre? ¿Los que estáis aquí, consideráis que merece la pena empezar a trabajar en esta línea, al menos? Luego, los disidentes son muy importantes, es decir, la persona que tenga otra opinión, por ejemplo, nosotros vamos a buscar, vamos hasta la muerte al que dijo que no, es decir, al que dijo que no recomendaría este curso, no sabemos quién es, porque lógicamente la encuesta era anónima, pero sí que vamos a rastrear con el grupo inicial esa percepción de cómo mejorar, cómo optimizar, porque es un proyecto colectivo, no es un proyecto cerrado. Entonces, la idea hoy, queríamos transmitirlo, ya no es un nuevo encuentro filosófico de jefes de servicio, es decir, ¿os apuntáis? Podemos, parece que se puede, bueno, pues iniciar esta aventura. Y agradeceremos cualquier tipo de liderazgo, entrega, protagonismo, idea, y por eso creamos la comunidad de experiencias, es decir, el proyecto se inicia así, porque hay que estandarizar, pero en paralelo cabe todo tipo de experiencia, decir, oye, yo he adoptado esta solución en mi servicio, por esto, por esto y por esto, lo pongo en comunicación de la red, la red va a ser voluntaria, evidentemente, pero, y luego hacer de voceros, es decir, ir generando gente, vamos a invitar alrededor de 80 personas aproximadamente al proyecto, a ver cuántos aceptan, y luego en el futuro más y más, si podemos, pero si dentro de dos años tenemos una red de 50 o 60 centros o más que estemos compartiendo experiencias, yo creo que será casi un cambio cualitativo importantísimo y será ser responsables de nuestro propio destino, en última instancia. No tenéis nada que decir. Porfa. Gracias. Yo creo que sí, vamos, o sea, yo por lo menos creo y mi servicio se apunta a esto. Hay un tema que sí me gustaría ver si, a lo mejor yo estoy equivocado y no tengo la realidad de las cosas. Nosotros en mi hospital estamos trabajando ya con un programa, está informatizada la historia clínica, y tenemos, bueno, yo creo que muchos tendrán este programa, Selene, para hacer todo el tema de la historia clínica, citas, agendas, etc. Tenemos un programa de endoscopia, porque necesitábamos una solución departamental que nos había dado. La cartera de servicios es una cartera que está puesta por el Servicio Canario de la Salud, con una instrucción, y que es la cartera que nosotros tenemos que llevar. O sea, que probablemente sea diferente de la cartera de servicios de otro lugar, aunque seguro que es perfectamente compatible, aunque sea diferente. Además, estamos en la ISO, con lo cual ya tenemos una serie de indicadores desde hace tiempo, que estamos midiendo, con otro programa, porque no puede estar integrado en esto. Mi pregunta es, ¿esto llevará el esfuerzo de tener otra base de datos? Porque ahí es donde yo veo el problema, si vamos a entrar en el futuro con todo esto. Vamos a ver, este no es un proyecto dirigista, es un proyecto colaborativo y un proyecto dirigido a incrementar nuestra capacidad, en última instancia, y nuestra capacidad también de liderazgo dentro de la propia estructura de gestión. Por lo tanto, cada caso, cada hospital tendrá su propia individualidad y se verá qué cosas se pueden aplicar, qué cosas no se pueden aplicar, etcétera, etcétera. Nosotros, por ejemplo, en mi hospital también tenemos el N y estamos trabajando en cómo introducir los costes sobre ese N, pero si nos ponemos de acuerdo en que, oye, el mejor indicado de resultado de la CPR es este o aquel y tal, casi seguro que con tiempo nos vamos a poder poner de acuerdo a todos en que eso nos beneficia. Pero no vamos a imponer un sistema, sino que vamos a ver cómo cada caso lo tratamos para que allá donde se esté con un sistema de información podamos recuperar esa información sin más esfuerzo y allá donde no haya, pues colaborar a que se implante, o sea, básicamente. Y aprender todos de todos, eso está claro. Una otra cosita. ¿De verdad os parece que merece la pena seguir trabajando por aquí? Sí, seguro. Bueno, pues vamos a ser puntuales por una vez y vamos a terminar agradeciéndoos un montón el que poquito a poquito vayamos generando toda esta dinámica y ya el año que viene tendremos resultados seguro, no solamente los de ahora, sino adelante. Muchas gracias. aplausos 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 aplausos